¿Qué es esto? Algunas que están chulísimas. No, tío, no. ¿Quién eres? Miguel. ¿Y cuántos años llevas coleccionando? ¿Coleccionando en serio? Desde 2012. Ah, como lo hice, como si hubiera empezado ayer, ¿sabes? Eres coleccionista de la vieja guardia, se podría decir. Jugador viejo. ¿Por qué tú llevas coleccionando? Coleccionar, coleccionar, ya te digo, 2012. Comprar desde los 8 o 9 añejos, ya empezaba. Ya se empezaba. Mi propinilla ya iba para los juegos. ¿Con qué consola empezaste? Fue la clónica de Atari. Pero tú tienes más años que el sol, entonces. En Pueblo también hay consolas, ¿eh? No, porque nosotros ahora mismo estamos en Cuenca. Sí, con los cojones. En un lugar de la mancha. En un lugar de la mancha de lo que no vamos a cortar. Ahí se queda. ¿Cómo es coleccionar en un pueblo perdido a la mano de Dios? Pues tiene sus cosas buenas y malas. ¿Cuál es la buena? Que no hay tanto buitre. ¿Y cuál es la...? Que hay muy poco material. Claro. Para la acción de una capital, claro. Hombre, en esta habitación, ¿cuántos juegos tienes? La colección completa son sobre 6.000. O sea, meter 6.000 juegos en una habitación tan pequeña... Es que tienen doble fondo o triple. Ah, vale, vale. Estamos delante de las latillas de la Steelbook. Tienes un huevo de Steelbook. ¿Qué me destacas tú de aquí? En cuanto a raras, no sé si de Aztec Island... Esta está guapísima, ¿eh? The Space está muy guapa. Pixar también está bastante chula. ¡Hola, cómo mola! Esta es como el de Wii, ¿no? Sí. El Rayman también está muy chula. ¡Cómo mola! La caña es... Están guapas, ¿eh? Algunas tienen un pelín de óxido, pero la verdad que te tengo que decir que o es por el clima de aquí... Que hay mucha gente que dice el tema de la humedad y demás. Sí. Todas estas Steelbook, algunas tienen óxido. ¿Por qué? ¿Porque es un metal malo o porque cómo lo ves tú? Te puedo decir que tengo a lo mejor de todas, 3-4 con óxido y porque las compré así. Pero a ti aquí no has tenido nada. En la vida de las más viejas que tengo, ninguna de las sirve de óxido. Nunca nada, ninguna. Entonces te puedo decir que sea tema del clima o el cuidado. Estas suelen ser, yo creo que son todas de reservas. Hay algunas que están chulas, que les gusta mucho a la gente. Es preciosa. ¡Oh, qué bonita, tío! Y encima es multi. Por dentro tiene un plástico que se para, que es para tanto Switch como 360. Aparte que le he puesto yo la guía. Y trae un separador. O sea, tienes para CD... O sea, un plastiquillo para el cartucho de Switch. ¿El CD? Sí, esto es la guía que le puse yo. ¡Ah, qué guapo, tío! O sea, para... El interior es formato CD, pero viene preparado también con su lámina para el formato Switch. Aparte de que el Steelbook es preciosa, porque encima de las que se mezclan... ¡Ay, mira! No tienen el... ...dichoso borde que... Por ejemplo, mira. Bordelance. Con brillos. Hostia, cómo lo peta la de Bordelance, ¿eh? Es que el tema de Steelbook... Ahí me encantan. Me parecen una copilpada. No empecéis. Esto es un vicio de no parar. ¡Hostia, cómo mola esa! Hay forma para meter el juego dentro. Este que también no es muy bueno. La del 2, sí. La que no es común y la del 1. La del Giax 4 no la tienes, ¿no? No. Se me adelantó un perraco. Un día. El perraco. Aquí veo mogollón, pero mogollón de Dragon Ball. Estos son... Todo VHS. VHS. Tanto el tema de película, como ya la sacaban al principio. ¡Oh, este cómo mola! La verdad es que es una gozada, ¿eh? Y porque esa es el modelo antiguo. Las más modernas... Mira, esta para mí es la mejor película de Dragon Ball. Está ahí al duelo. Que es la primera de The Broly. Y aparte el formato. Para los que no hayáis visto VHS... Que alguno habrá. Que alguno habrá, que no lo coloca. Que alguno habrá. Dragon Ball siempre. Siempre tu corazón. Los que... Ahí estamos. Los que nacemos, los 80 y poco. Dragon Ball a muerte. Volviendo un poco a lo del pueblo. Claro, tú aquí no tienes competencia, pero tampoco tienes material de sobra. Entonces, tú coleccionar el retro, ¿cómo lo ves? Complicado, ¿no? Por aquí chungo. Muy chungo. Yo, más que nada, ha sido más bien grupo WhatsApp. Amigos. No, yo retro lo he visto pasar, pero en esa época no coleccionaba. Claro. Lo he tenido, pero no lo he comprado. Pero yo también... Cuando ya quería comprarlo, pues ya se lo tarde. No tengo tiendas, además. Aquí no hay tiendas. No hay nada. Nada de videojuego. Aquí lo más cerquita, un game, alguna tiendecita pequeña, había un videoclub, ciudad real... Es poco. Por lo menos por lo que se ve, el enfoque está más tirado a moderno. Tú a moderno sí que le das fuerte, ¿no? Sí, es lo que te digo. Antiguo lo he vivido, pero no lo coleccionaba y me gustaban mucho los creativos. Entonces, en la época de los 90, compraba, compraba, no compraba. Iba a jugar. ¿Eso qué es? Un cubo promocional. Del Leighton, fíjate tú. Es súper bonito, ¿eh? Sí, así tiene brillos y está bastante suelo, la verdad. ¡Coño, si sale Eduardo Ponset! ¡Qué guapo! Eso es una Gamescom, ¿no? ¿Qué es eso? Esto es una puta mierda de consola. Porque el va a pedales, la verdad, es como si fuera un Nokia de los viejos. Es en blanco y negro, los juegos son malísimos, pero no te lo pierdas. Encima fue táctil en su época. ¿Ah, sí? Es táctil. Pero sería una de las primeras consolas táctiles de la historia, ¿no? ¿Y qué tienes? ¿Esos son los juegos de la Gamescom? ¿Tienes juegos de la Gamescom? Tengo unos cuantos. La verdad que el Full Set son 18, 20, muy poquitos. Y tengo 12 o 13. Me faltan 3 o 4. Tienes un formato, digamos, chiquitín y el formato, digamos, normal, que tienes un poco de todo. Y fíjate, tienes Sonys, tienes Resident Evil 2, tú. Ese Resident Evil 2 tiene que ser incluso difícil de conseguir, ¿verdad? No lo sé, la verdad. El Sony, por ejemplo, se puede ver, pero Resident Evil era infumable. Claro, porque esta es blanco y negro, como si fuera Game Boy, ¿no? A pedales, vamos, ponerte un juego, muerte súbita. También. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Y el Trilogy, además. Sí. Batman and Robin. Juego que son llamativos, pero oye, la consola les digo que es basura, infecta, pero gorda. Esto antes era un patio y tú la reformas. Una terraza. Una terraza que la he cerrado y al final pues la ha invadido. La has puesto en cuatro paredes y ha dicho habitación del vicio. ¿Eso cómo se lo ha tomado tu familia? Nada, sin problema ninguno. Porque es aquí donde tú juegas y estás a lo mejor en tu tiempo libre, ¿no? Cada vez juego menos, pero sí. Pero claro, nadie te ha dicho bueno, pero es que te quita la terraza para ti para jugar y para los videojuegos y ya está. Pues te vas al patio. Y aparte esto lo tienes súper bien aislado, no te molesta a nadie, estás comodísimo. Ni a mí tampoco me molestan, o sea que no, cero problema. Y luego ahí veo una Game Boys. Las tienes ahí, las tienes en muy buen estado la Game Boys, ¿eh? Las Colors están bien, la verdad. Pero te puedo decir, bueno, aparte de la Game Boy Color están preciosas. Sí. Pero si quieres una consola buena, tienes que comprarte la Game Boy. Esta ya la he conocido con bastante gente, de Aliexpress. Te gusta la de Aliexpress, ¿eh? Tal cual. Esto es maravilloso. Una Game Boy Color y esta le da 20 patas a la original. Saca una Game Boy Sin Abrir y promociona la Game Boy Color, la de Aliexpress. Es que es increíble. Para que vea, dice. Hijo puta. ¿Te puedes enseñar la Game Boy Sin Abrir? Cabrón. Que tienes una Game Boy Sin Abrir y me promociona la Game Boy Color. Sin Abrir no. Ah, está como nueva. Yo te he entendido Sin Abrir. Sí, no, ya estaba vendía. Pero esta, si la puedes ver. Está como nueva, sí. Está impoluto, cartones, todo. Que si te la saco, pero vamos, completa. La tapita, uh. Uy. Oye, un fallo técnico. Ya no está tan perfecta. Sí. La caja sí, pero le falta la tapita. Pero bueno, el manual es todas las cosas por ahí. Tantas hay que al final ya no sé ni a quién le falta a qué. Y aquí veo que tienes un rinconcito 3DS bastante, bastante cuco, ¿eh? Yo sobre todo te destaco esas de ahí. Esas dos DSs de primera generación de Pokémon son preciosas. Muy raras hoy día de conseguir, ¿eh? La verdad que sí. Se acabaron aquí tres en España. Me falta la verde japonesa. Claro, ya distintos formatos. Sí. Me implica gastarme otras cuatro formatos. No entro. O sea, si te compraras la de verde, ya mejor es. Luego tendrías que comprar las japonesas de rojo, azul y amarillo. No entro. Me quedo con las tres españolas y fuera. Claro, aparte con los Pokémon originales de la época. Originales también, de la época. Y luego las formatos esos de cajas así de Pokémon más chiquininas. Sí, sí, sí. La 3DS te molo. La 3DS la verdad me gusta bastante. Así como DS creo que tienen más catálogo todavía. Sí. Pero más random, más... Más playdós. Sí, un poco playdós. Mucha morralla, mucho desconocido. DS es más complejo. Pero 3DS es más fácil. Es un poco vita. Es más centrado. Lo para que vita es mucho horror y ya se pierde, pero bueno. Es más fácil. Por ahí, mira. Esto que es una chorrada de juego, pero yo creo que no se ve mucho. Que es como si fuera un Pokémon, pero no es Pokémon. Otra edición está bastante spooky. La de Kid Ekeros es muy bonita, tío. Está muy guapa también. Sí, un juegazo. Los Fire Emblem en algunos, pero bueno. Y luego sí, también a mí, aunque estas son, digamos, las más bonitas por la transparencia, pero el formato... Sí, el A2 de esas es muy... Formato no me gusta. Y sí es verdad que la 3DS, las primeras, las brillantes... Están muy guapas. A mí son maravillosas. La azul, agua y la roja esas que hay son preciosas. Sacan demasiados modelos. A mí me gusta que se gana muchos modelos, tío. Eso a mí me... Más tus tapitas. Y luego encima las tapitas intercambiables. Sí, que esa fue la New 3DS, sí. Esto es un infierno. Aquí veo que tienes un rinconcito entero de Sega, ¿no? Tenemos desde Dreamcast que lo tienes ahí arriba, pasando por Saturn, luego tenemos Mega Drive y abajo del todo, como debe de ser, está Master System. Lo que tienes ahí, además, juegos muy, muy potentes, muy buscados, como puede ser ese Soleil, ese Restart... Yo no suelo comprar nunca rarezas, pero claro, eran títulos comunes que hoy en día algunos ya se han puesto un poco... Fastidiados, ¿no? Jodidos. Yo veo que tienes muchos Sega Saturn para lo que es habitual. Tienes muchos Sega Saturn Pal. ¿A ti sí que te gustó? No, la cero. Pero, otro que también reniega de la Saturn. Es que encima yo era Sony puro y duro y Play 1 fue mortal. Eso es lo máximo. Entonces, tenías los mismos juegos peores. No te merecía la pera. Y es más, la colección que tengo de Saturn es a posterior. No ha sido de la época. No ha sido de la época. Tú no tuviste una Saturn en la época. Y encima, luego, el formato que sacaron... Si decimos que el cartón es malo... Eso sí, eso seguro. Esto se lleva la palma. Esto se forma, se raspa... Encontrar juegos de Saturn en muy buen estado es muy complicado. Porque sí es verdad que luego hay formatos de otros que... ¿Qué es ese segundo formato? Si no recuerdo mal. Este sí mola. Este formato está duro, es duradero, este mola el formato. Bueno, y luego ya si te vas al VHS, este formato ya... Esos son juegos de Sega Saturn como si fuera una caja de Mega Drive. Sí. ¿Y eso qué es? La primera generación de Saturn. Estos sí que son duros. Igual que tienen las peores cajas, tienen las mejores, ¿no? Tienen el tanque o las malas. Otra cosa es Saturn Hapo. Aparte de que ya tiene juegos buenos, luego el formato mola y... Sí, que son formatos de CD. Tiene todo tu Spine Card y todo. Yo lo prefiero. En cuanto a coleccionistas, has dicho mucho de game a ti. Yo veo, por ejemplo, por el suelo, veo mucha cartelería. A ti te mola el tema de la cartelería, ¿verdad? Sí. Llama mucha atención. Aparte de la cartelería, figuras... No solamente el tema de videojuegos, jugar. Todo lo que es merchandising, queda bien. A mí por lo menos me daba la atención. Y luego, a ti en game te tienen que hacer la ola, ¿no? No tanto. ¿Cómo que no tanto? No tanto. No tanto. Pero volvemos a lo mismo. Al ser tema reducido de no haber tanto águila y tanto buitre, pues puede hacer amistades y al final lo tiran. Pues en vez de tirarlo, ahí estoy yo y lo recojo y ya está. A lo mejor están metiendo algún problema a los del game de... No, no. Es cartón para tirar. Siempre dicen lo mismo. El cartón se tira. Y tú estás en el contenedor esperando. Yo estoy igual que un águila y lo cojo. O sea, se va quejando de las águilas y el primer águila es el. Por eso no quiero más águilas porque ya... Con unas horas. Una caja de Nintendo 64 pero esta no es... O sea, es rara porque está en inglés, en castellano, en de todo. ¿Qué es esta? No es caja de consola. ¿No es caja de consola? ¿De qué es? Caja promocional. Ah, es una caja promocional pero de la época. Sí, de tienda. De videoclub. Pero a mí de todas maneras a mí no me cuadra una cosa. O sea, aquí has dicho que antes cuántos juegos has dicho que tenías. Sobre 6.000. Aquí, o sea, te voy a decir... Aquí en mi casa, sí. Aquí en mi casa, sí. Pero mira, o sea, te voy a decir, la habitación, aquí no hay 6.000 juegos, tú. O sea, no hay mucho que te pongas, aquí no hay 6.000 juegos. No hay 6.000. Ah, entonces, ¿qué me estás contando? Pues no lo sé. Es que a lo mejor hay otra más. Ah, que hay otra más, otra más que... Algunas cosillas más por ahí. Pero, ¿en un trastero o qué? No han dado muy largo. Yo si queréis... ¡Ah! ¿Qué hay? Una puerta, no lo puedo creer. ¡Ah! No puede ser. Esta es la auténtica área de juegos. ¡Hostia! ¡Puta! ¿Qué es esto? Os interrumpo 5 segundos para haceros la del clásico youtuber. Y es que, os pido por favor que dejéis un comentario, un like y que os suscribáis si no lo estáis. Ay, me da mucho asco cuando hacen esto los youtubers, lo sé. Pero es que si no os suscribís, no le dais like y os dejáis un comentario, YouTube penaliza el vídeo. Y todo este trabajo que lleva muchísimo tiempo hacer estas cosas se va al garete. Y es que es así, YouTube te lo mata. Así que, si no os importa y me queréis, dejen un comentario. O, si no os importa nada de todo esto, os gusta el contenido, dejen un comentario. Si os quiere, denle like, suscríbanse. Adiós y os dejo otra vez con la colección. Esta habitación, esta es tu segunda habitación dentro de la colección. Esta es la principal. Esta es la principal, esa era la de apoyo. Esto ha sido el añadido. Ah, o sea, que estábamos, esto era una pantomima. El principal siempre ha sido esto. Y tienes una barra de bar dentro de tu habitación. Y un baño aquí al lado y un pequeño frigor. O sea, literalmente... Para entrar y no salir. O sea, es lo que yo quería siempre. Entrar aquí y no salir. Y no salir. O sea, aparte con tu sofacito, tu mesita de la Nes... Ni silla gamer ni nada. Y perdonadme, pero los gamer en silla son lo peor del mundo. Gamer en silla. De sofá. Eso es, un chelón tumbado, de polla silla ni nada. Me encanta que tengas un bar dentro de la habitación, Me ha quitado de estanterías, pero en su día lo que hacía yo la junta era de amigos. A ver, lo típico, pues te tomabas algo, veías una peli, esa era una partida, o las mujeres se quedaban aquí y nosotros jugábamos. Era mi intención de un principio, hasta que me fueron invadiendo. Hasta que ya no... Y ya los amigos no vienen, tienen hijos y ya si nos quedamos juntados pues vamos a otro sitio. Jugamos, pero menos. Ya ha cambiado el tema. ¿La vida? También cambia la vida. Y luego aquí estamos en la parte de la tele. Y claro, si yo me pongo a ver esto, veo que tienes pero no cosas de Assassin's Creed. O sea, Assassin's Creed es tu vida. ¿Por qué tanto has inscrito? Pues no lo sé, pero para que veas, en el 2007 fue. Salió el primero, todo el mundo le puso pegas, muy simple, que repetitivo, que no sé qué, pero macho, a mí me enamoró. Me enamoró. Y no sé, a partir de ahí como me gustaba también bastante la historia y cada uno es un todo tipo de historia, es real, basado en hechos reales, más luego lo que volvamos a lo mismo. Se juntan varios temas, me gusta el juego, me gustan las ediciones profesionistas y me gustan las figuras. Con lo que año tras año tengo siempre lo mismo, no lo dejo escapar. Y veo que las figuras a ti te parecen de buena calidad, te gusta el acabado, te gusta todo. Calidad es una historia relativa. No te voy a decir que sean malas, ni mucho menos. La de Ubi suelen ser buenas, pero para el precio que tienen, yo la veo bien. ¿Cuántas figuras tienes de Assassin's, tío? No sé, la verdad no lo sé. Es más, termino, he terminado la de Salpat, que han sido tres años y medio. Todas estas canijas que vas viendo por aquí, todas las chiquitinas son 86, 92, algo así han sido. Tres años y medio coleccionando. Y luego veo que aquí abajo tienes también un montón de cosas de Resident Evil, también un poquito de God of War, ¿no? Un poco centrado en sagas, la verdad. Ah, mira, también tienes ahí un poquito de Metal Gear y demás, ¿no? Ah, porque tienes también Gears of War. Me falta mucho, claro, está Resident Evil, es inmenso el Merchant que tiene. Y aquí veo que tienes un montón de ediciones chachis de consolas. Me encanta, me encanta, te lo digo en serio, me encanta la de... Cyberpunk. Ediciones, los unidos, los acabados, la calidad... Aunque a mí me guste Sony, Xbox, en ese aspecto, mucho mejor. La de Gears también está guapísima, aunque de otra manera. Vale, y mucha gente va a decir, ¿qué cantidad de ediciones coleccionistas? ¿Es un abuso? No sé, como que destaca mucho en tu colección el hecho de que toda esta parte de arriba la tienes así con muchas coleccionistas. ¿A ti te mola el tema de las coleccionistas? Te puedo decir que quizás es lo que más, porque a mí, vale, sí, tendrá el valor que tú quieras, olvídate del dinero. ¿Por qué te gustan? Un juego de Super Nintendo me parece muy bien, puede costar 5.000 euros, perfecto para ti. A mí no me llama, por eso no lo colecciono nunca. Un trozo de cartón con un manual es una mierda. Uf, eso va a ofender a muchísimo. A quien le duela que se joda. Y a mí, sin embargo, pues yo me ha llamado más la atención complementos. A mí me gusta una figura o un videojuego, pues me llama algo que esté relacionado. Que venga tu figura, tu caja de metal, algo más, no un juego y punto. Claro, pero va a haber mucha gente que te diga, va, pero es que esto, por ejemplo, yo que sé, tampoco veo aquí yo muy apretado y todo es claro, aquí no ves las figuras, aquí no ves... Hombre, sí que veo detrás de ti pues el tema de las latas, De esas steelbook que quedan de putísima madre, están finísimas. A mí me encantan, es una droga. Pero tú, el tema este del display con cajas tan grandes es complicado. Es chungo de colocar, pero bueno, la ventaja mía es que tengo espacio, me lo he podido gestionar. Pero sí, es verdad, imagínate que la gente hoy se queja de Switch porque hay tamaños, pero ponte a coleccionar desde Play 3 que cuando empezó un poco el boom en un equipo que presenta que hay ediciones así, de metro, cajas de metro. Bueno, las que tienes ahí, ¿no? Y las más grandes que no he traído. Switch es de nada, de principiantes. Eso de los tamaños de Switch, eso es basura. Remóntate para atrás. ¿Qué es eso? Son velas, un dedo cortado, todo esto es de Resident Evil, ¿no? Todo es Resident Evil, estas dos zonas. Estas son las velas estas que sacaron para el Resident Evil 7. Con olor a madera, con sangre o... yo no sé. Son curiosas. Tienen... Es un olor que te completa la experiencia. Que por cierto, una me salió mal. Ay, se te ha ido filtrando. Se ha ido filtrando para afuera. Así ha cambiado, si te das cuenta, del estilo. Hostia, es más rojo. Una edición limitada, claro, la vela se está chupando el papel. ¿Y eso qué es? El dedo, que es un pen, que también salió en una edición. Si te digo la verdad, ni me acuerdo. Pero esto es un dedo de chuchería espantoso. Malo, que vamos, que lo eché a los jeans de una chimenea. Ah, que no es así de negro de base. No, es rosa chicle total. Y le echaste aquí. porque era espantoso. Digo, mira, te quemo o no te tolero. Le hice un apaño. Y a una edición que yo creo que es curiosa porque luego veo mucho coleccionista de Resident Evil, pero a no mucha gente le veo esta. La de Wii. Sí. Y es para España también. No sé si es poco común o qué, pero yo veo luego mucha gente con cosas de Resident Evil y no destacan esa caja. No sé si es rara o que es luego para mí la mejor. edición, juego, versión, todo lo que tú quieras decir para mí este. Un Resident Evil tiene que tener zombie y el fondo estático yo te diría que sienta mejor. ¿Qué son esos viales, tío? Pues yo no sé si enmeado de gata o de rata o lo que sea. Le han echado colorante pero están cookies que te cagas. Aquí tienes unas ediciones coleccionistas que son exclusivas de Japón hasta donde yo sé que son las de las cajas de Millennium, ¿no? De Square Millennium Collection que aquí tienes tres, seis de ellas. No sé si están todas, las tienes todas o te faltan una. Son 14, 15. ¿Ah, sí? Sí, son varias, me faltan bastantes porque la verdad que son ediciones que están bastante chulas. Están guapísimas. Están guapísimas, te destacan el formato CD siempre a la vista. ¡Hala, cómo mola! Se habrá decir, ¡Hala, qué guapo, tío! pero luego todas tienen esta tiene un reloj, una barra de cartas, todas tienen muchas historias. Entonces, vienen muy completas, la verdad. ¡Qué guapo, tío! Un formato, para mí, es un formato muy bonito. No tienen carátula porque es así, lo tienen detrás del manual. Esta bien es un reloj que se monta. ¿Y tú cómo ves esto de coleccionar así japonés y tal? Yo lo veo perfecto, la verdad. Porque si te gusta los videojuegos, ¿por qué vas a decir que no al sistema Japón? Hombre, con estas ediciones además que son preciosas, está muy guapo, ¿eh? El juego Japón, pues te pueden decir que sí, que en los juegos de rol y jugables, correcto, pero ¿qué más me da? Si yo lo que lo quiero es una pieza de colección. Yo aquí veo que tienes coleccionistas para parar un putísimo tren. ¿Por qué tantas coleccionistas, tío? Droga, afición, ya te digo, no te metas en las cajas metálicas ni en ediciones, por lo menos para mí han sido una locura. Estas que ves aquí arriba, por ejemplo, son, digamos, formato medio-grande. ¿Medio-grande? Sí, me refiero porque algunas son grandotas, otras son medianas, pero claro, luego puedes ver, por ejemplo, la misma época, ¿ves? Play 3, ahí tienes formato estilo pequeñita, otras cuantas de tamaño medio-pequeño. Es que son demasiadas. Son demasiadas, entonces, mira, el Play 3, por ejemplo, estás enorme. Esa es preciosa, la de esa. El casco, que el casco lo tienes allí. ¡Colompeta, tío! ¿Ves el casco? ¡Hostia! Pero sí, es lo que te comento, a mí las ediciones coletistas me han llamado siempre mucho, por el contenido, ya que no es solamente jugar un juego que te guste, es que tengas algo más. O sea, tienes literalmente una bill entera llena de Zelda. ¿Qué pasa con Zelda? ¿Qué tienes ahí? Pues, conmigo, por ejemplo, todo empezó con este. ¿Con el 64? Grandísimo juego. Este es mío comprado de la época. Este está tal cual, 8.490 pesetas. Este fue el mío. Con este empezó, oye, aquel, contigo empezó todo. Y luego ya pues... Te volviste un poco loco, ¿no? Me encantó el hogarina y luego la verdad que los he ido jugando todos, pero no he pasado, no me lo he pasado todos. Y de un ítem que tú me destaques ahí de Zelda que te llame especialmente la atención. Porque tienes ahí, por ejemplo, una Gamecube de Zelda. La cube, la verdad que hoy en día se han puesto ya un poco pediagudas y la conseguí en su día un precio normal. Arriba tienes también la Wii U, ya con la última nueva. La pequeñita esta también se ha puesto un poco ya tirante. ¡Hala! Pero esas personas ¿qué es? Esa construcción. Esta es oficial de Nintendo. ¿Sí? Sí, esta es oficial. Me encantó muchísimo el Mini Cup. Que lo tienes ahí, además, completo, con su caja, con todo. Igual que te puedo decir que lo Karina, para mí es el top 1, es el mejor. En cuanto al portátil, este. ¿Es el que más te gusta? Me encantó. Otro que también compré por inercias o mucha ilusión, para que muchísimo dinero, lo que costaba de su día. Lo odio. ¿Lo odias? ¿Odias mayoras más? Lo odio. Eso de repetir, 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 repetir. Le pillé una manía. Tenía cosas muy chulas, lo de las máscaras. Muchas opciones, muy bien, pero macho, lo odio. Me recuerda un poco a tipo Darsón. Eso de empezar, morir, recuperar. Empezar, morir, recuperar. Esta es que tengo una historia, macho, que yo no sé decirte, para España, porque tengo una funda de cartón por fuera, que en teoría es la para España, pero con tanto Aliexpress, tengo entendido que sí es la buena, pero... Pero siempre está todavía te queda la duda, ¿no? Va a estar la duda, pero sí es verdad que tengo una funda de cartón blanca de esta misma y original. Pero me sorprende además que tenga el código americano. Ahí está, ¿no? ¿Ves? Ahí se te va a quedar la duda. Una cosa más. Tranquilo, que ya te la contestarán en los comentarios. Efectivamente. Vale, aquí tenemos un poquito de Gamecube. Me llaman mucho, mucho, mucho la atención dos cosas. Bueno, tres, la de Resident Evil 4, la Spice Orange, que esa es preciosa, tiene un pelín de SunFace, ¿verdad? Sí, pero por otro está perfecto todo. ¿Y a Dios te molesta que lo tenga? No, porque volvemos a la misma. Tiene el GameMobile Play y todo, completa, está perfecta, un poquito de su fe, también comprada a un conocido amigo y el precio que me ofreció, pues, era correcto. Hoy en día vale bastante más aunque tengas un Face. Entonces, la oferta, si me dijera que estando así me había costado 500, te digo no. Pero al precio que me vendió, la oficina perfecta. Luego tienes ahí la blanca que me parece también preciosa. Esto es blanco perla. La de Zelda que viene a ser gris pelada, para mí la mejor, la naranja. Y la de Resident Evil Metroid. Todo esto comprado en su momento, hace ya bastante. La última de comprar es la de Resident, que ya en su día la conseguí, la vi entera, completa, con cagas, por 80 euros hace unos años. No la compré, hoy está imposible. La que tengo, travesa, que la quisiera, de verdad, 100%, pero es carísima, la del Metal Gear. Esa es muy fastidial. Es cara, de cojones, y en su día pues lo mismo. Estaban todas a la mano en su día, pero me hice unas cuantas y la verdad que el Resident es lo mismo. Si es que valían 50, 60 euros, no valía más ninguna. Buscada, ya imposible. Dice mucho a la gente que la consola más bonita de Nintendo es la Super, para mí no. Para mí es la Gamecube, me parece la más original. Super al final es muy básica, pero esta línea que tiene es muy curiosa. Sí, es muy curiosa. La veo muy bien. Y encima es una consola que no suele fallar nada, son durísimas. Otra posible crítica que muchas veces desde fuera del coleccionismo no se ve es tú tienes muchos juegos repetidos. Esto se lo he dicho a muchos coleccionistas que hay mucha gente que tiene juegos repetidos, consolas repetidas. Juegos no, ¿eh? No, pero me refiero, entiéndeme, o sea, por ejemplo, yo te veo ahí y tienes dos Playstation 2 Slim porque son de distintos colores, correcto, pero dice, ¿pero para qué tiene dos? Porque sí, ya está. ¿Para qué te compras diez calzoncillos? Tienes uno, apáñate, ¿no? No, hombre, con un juego, le da la vuelta cuatro veces. Ya está, uno juegas, otro lo tienes, volvemos a la misma, temática, pues si te gusta mucho una saga, ¡pum! Consola con saga. No solamente jugar a un juego, es todo lo que conlleva. O sea, pero tú, por ejemplo, si yo te veo en las Playstation o por ejemplo, te veo las 3DS, son todas distintas. Claro, claro. O sea, no tienes... De lo que es el mismo modelo 2, creo que no tengo ninguna. Y algo sencillo, repetirlo, yo creo que no. Siempre tienes algo un poco distinto. Y hasta aquí el vídeo de esta colección. Sé que nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero, pero no da tiempo para más. Y aunque sé que es lamentable, es lo que hay. Recuerden suscribirse y darle like, ya que estos vídeos llevan muchísimo, muchísimo curro. Sin más, yo me despido y nos vemos el domingo que viene.